Muy buenas a todos, nuevo bonus code, así que venga, vamos allá Ponemos las mayúsculas, vale Y el código es D de Dinamarca O de Oviedo O de Oviedo R de Roma Y un 9 Le damos Le venimos aquí 100 multirremios Mienta rota Y vamos a ver que nos da también En la bolita, ya que estamos Venimos por aquí Matamos a estos dos Y abrimos el paquetillo que hoy nos da A ver cuál es Este aquí 10 remolachas azucareras Pues nada Ah, ese era el de ayer Falta el de hoy ¿Qué es esto? 45 fragmentos de paso infernal Eso es lo que nos da hoy Mira, este es mejor que la 10 remolacha de ayer Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo Gracias.